Alrededor de 148.000 gramos de sustancias sujetas a fiscalización fueron incautadas en los operativos efectuados en la ciudad y provincia de Loja durante la última semana. Así lo dieron a conocer en la subzona de policía Loja número 11 la mañana de este martes a través de una rueda de priza. Con este trabajo la Policía Nacional evitó que estas sustancias entren en circulación en el mercado con un número aproximado de 725.000 dosis y cuyo valor en nuestro país ascendería a los 100.000 dólares, mientras que en el exterior esa misma cantidad se triplicaría su precio. Así también servidores policiales del eje preventivo del circuito Olmedo, la noche del 31 de julio fueron alertados en el sector Guacanoma, se habría cometido un delito de presunto homicidio contra un ciudadano de la tercera edad. Al acudir al lugar y al escenario de los hechos y recabando información, se logró determinar que el posible o presumible causante sería el hijo. Entonces con este antecedente se coordinó con la provincia del Oro, con la Linacen, con la policía preventiva, logrando la ubicación, localización y captura de este ciudadano causante y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Por otra parte, entre los resultados de productividad de los operativos efectuados, el viernes 31 de julio se retuvo 23 kilos de cascarilla, especie forestal que está prohibida su comercialización. Así también, 13 motocicletas y 36 vehículos fueron retenidos por incumplir el Hoy No Circula y 177 personas fueron sancionadas por incumplir el toque de queda. Para Mundo Visión, Carola Gila.